...donde extraoficialmente se habla que entre el 10 y el 15% de la población está infectada por el dengue, entre otras enfermedades que se dan aquí en la ciudad. Por eso estamos junto a Lucía Goitea, quien es miembro del Colegio de Bioquímicos de Salta, y esta es la realidad, estamos hablando del 15% por lo menos de la población de Orán infectada por el dengue. Bueno, mira, el dato contundente que hay acá en el hospital de Orán, se atendieron desde enero, que empieza a aparecer el brote, 300 pacientes febriles por día en el hospital. Más si sumamos los 300 más entre las clínicas, que hay 3 clínicas privadas, más los 100 que se atendían por las carpas que pusieron en la plaza, estamos hablando alrededor de 600 casos febriles por día, por día, por día. De esos casos, vos averiguás que se estaban haciendo las comprobaciones en Salta, en el Hospital del Milagro, había alrededor de un 97% de positividad, supongamos que de los 600 febriles por día, la mitad, nomás le pongamos para no ser exagerado, sean 300 nada más, 300 los dengue, los demás que sean otros casos febriles, porque puede haber sido angina, que son otras patologías febriles, ponerle 300 por día al mes, ¿cuántos son? Si sabemos multiplicar lo que nos enseñaron al colegio, son 9.000 casos de dengue. En el mejor de los casos, te estoy hablando de los 600 febriles, el 50% nomás hagamos. Son 9.000 casos de dengue entre enero y febrero. Bueno, marzo se estaba atendiendo más o menos la misma cantidad de febriles. Santo, lo está escuchando la doctora. Doctora, buenas noches. Sí, buenas noches, Santos. ¿Cómo le va? ¿Se pudo evitar? Se pudo evitar, sí se pudo evitar, porque el brote, se empiezan a ver los primeros casos en diciembre, a finales de diciembre, principios de enero, no se tomaron las medidas y los recaudos necesarios, tendría que haberse empezado con el descacharrizado, con la fumigación y bueno, argumentan acá los responsables que no había dinero para empezar con las medidas preventivas. Además, se habla de un 20% de índice de infectación en octubre y tampoco se empezó a actuar, entonces yo creo que no se actuó, no se actuó para prevenir esto. ¿Solo fue por falta de dinero? Siempre el argumento es la falta de plata, sí, eso se argumentó. ¿Eso es el único argumento que se esgrime? Ese es el argumento que dijeron a principios para no actuar. Recién se empezó en marzo a hacer el descacharrizado, pero el problema mayor que tenemos, ya no nos interesa el número, que sean 10.000, 20.000, 30.000. La sensación que tenemos nosotros acá y lo que se puede ver es que no hay, ¿no es cierto?, el equipamiento necesario para hacer la acción efectiva. ¿Y qué falta, doctora? La gente dice, y falta de todo, tenemos dos camionetas para fumigar, los agentes sanitarios son pocos, no hay gente capacitada para reconocer las larvas, para hacer los índices de infectación, es poca la gente que hay, es grande el lugar, la ciudad es grande, nos faltan medios, muchísimos medios. Y vemos con mucha desesperación que, por ejemplo, la ministra fue, ayudó mucho en charata, llevaron equipos, se hizo un cónclave de ministros, los de salud, Salta no participó en nada, no recibimos ayuda de ninguna clase. ¿Siguen sin ayuda? Y hasta ahora seguimos sin ayuda, el intendente, por ejemplo, dijo que la ministra estuvo en Jujuy ayer y que iban a gestionar la ayuda para Orán, pero no sabemos si llegó, no llegó la ayuda. Doctora, muchas gracias. El hospital acá no da, basta. ¿Cuántos médicos hay ahí atendiendo en el hospital? En el hospital hay varios consultorios febriles acá, está la carpa también, y bueno, y las clínicas privadas, que recién después que la ministra dijo que por ley había que reportar los casos, se están reportando, pero recién hace un mes o menos de un mes se están reportando los casos privados. Doctora, muchas gracias. De nada, ha sido un gusto. Igualmente, doctora. Marcos Barroca, ¿algo más? No, simplemente que aquí Santos se está hablando justamente de esta polémica, porque desde el gobierno provincial se insiste fundamentalmente en que los casos no superan los 400, los 500, y claro, esto es lo que genera mucha bronca entre la gente. Y uno ve justamente aquí en el hospital que la gente no para de entrar y no para de consultar a los médicos, incluso hasta esta hora. En este momento la guardia está repleta de gente, gente que tiene fiebre, gente que le duele el cuerpo, así que esto por lo menos es una muestra clara de que la situación no está para nada controlada. Marcos Barroca, muchas gracias. Ministra, acaba de escuchar, ¿no? Sí, así es. Yo ayer estuve, me comuniqué no ayer, antes de ayer con el intendente, y bueno, por supuesto, estamos en contacto permanente con el ministro de Salud de la provincia, el doctor Cuerio, y también con otros integrantes del comité de crisis de la provincia de Salta. Usted sabe, yo estuve también en Tartagal, justamente por el ALUT y el brote de dengue, y estuvimos trabajando, llevando equipamiento. Hemos enviado la carpa a la que la doctora se refiere, es del Ministerio de Salud de la Nación, que hace más de, yo lo diría desde enero, que está presente en la zona. Hemos enviado al doctor San Juan, especialista del Hospital Muniz, y un equipo de gente, y en esto quiero agradecer a la ciudad, al ministro Lemus, Lemus, la posibilidad que nos ha dado de trabajo muy activo con los profesionales, fundamentalmente a partir de guías de atención y de ateneos. Me he comunicado también con el párroco de Orán, a raíz de declaraciones que le he escuchado. Bueno, estamos fortaleciendo la ayuda. La declaración no era en elogiosa, la declaración del párroco. No, pero yo, santo, a mí, la verdad que cuando a mí me elogia, yo no escucho, yo no, no, porque... Desconfía. Desconfío, exactamente. Bueno, está bien, eso está bien. Pensé que hay mucho chupamedias en verdad del poder. Exactamente, y sabe que yo soy bastante en eso, políticamente incorrecta, y no me gustan las chupamedias, y prefiero escuchar las críticas, porque creo que también, escuchando a la gente, Usted sabe que he viajado varias veces al Chaco, desde febrero, desde que empezó el primer brote en la localidad de Campo Largo, estuve en Charata, estuve en Sespeña, estuve en Resistencia, y bueno, y estamos trabajando muy activamente. Está bien, le digo, pero lo cierto es que usted fíjese el argumento, no, no se hizo más porque no había dinero, ¿es así? Bueno, esto, la verdad, que yo quisiera, digamos, porque nosotros hemos puesto, y usted sabe que hoy estuve en la Comisión de Salud... ¿Del Senado? Del Senado, incluso en esto hay que reconocer mucho la actitud y la actividad que los senadores han tenido desde el comienzo del brote, así como el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación, que se ha comunicado casi en forma permanente también conmigo por esta temática, y en ese sentido, la verdad es que nosotros hemos expuesto lo que se ha invertido. Usted sabe que el tema del dengue no es un tema... Yo en eso, la verdad es que creo que puede ser prevenido. Ahora, yo no creo que no pueda ser evitado, porque realmente si no, no tendríamos dengue en muchos países del mundo. Y el dengue hoy es un tema, yo diría que es la enfermedad que más está afectando viral... ¿Alguna vez se erradicó? ¿Se erradicó? ¿Se erradicó? Hoy le mostraba justamente a los senadores cómo el dengue avanzó en la región de las Américas desde los 70, donde usted recordará los 60 se había prácticamente erradicado, desde los 70 hacia los 80 y en los 90. Está bien, pero digamos, cualquier persona que trabaja en la salud sabía que era vulnerable esa zona. Pero por supuesto, y hay acciones permanentes, se ha trabajado en los consejos regionales de salud, porque este no es un tema de salud pública del 2008, sino es un tema de salud pública desde que han aparecido justamente esta... remergido esta epidemia en la Argentina en el año 97. Bueno, hablamos del Chaco, una versión del Chaco. Miren, la verdad, como el intendente de Chalata es radical y el gobernador es justicialista, hay una pelea de jurisdicciones a ver quién hace quién delante de la gente. Por lo menos hasta que yo entre a este estudio, por lo menos hasta ese momento, en este rato no lo sé, no tengo conocimiento que los mosquitos sean afiliados al radicalismo o al justicialismo. Es el mosquito que lleva el dengue, punto. Y lo que no hay que tener es mentalidad de mosquito para enfrentar esto. Hay que ser más serio, porque es grave, porque muere gente. Así es, y aparte porque es un tema de salud pública, donde como usted dice, no tiene ni banderías políticas, ni condición social, digamos, ni tampoco es que si yo fumigo y me cuido yo, voy a estar indemne por eso. Bueno, eso es la fumigación, eso es lo que dice, me dice.